¡Suscríbete al canal! El día de hoy estaremos con los productos de acá que traemos en el programa de acceso al consumo. Estamos trabajando también con lo que esta tarjeta sigue creer, sigue creer social. Bueno, te comento, tenemos por ejemplo 3 fideos o ñoquis por 75 pesos. Tiene 2 ravioles o capelletima, 2 fideos o ñoquis, 1 de empanada y 1 de pascualina por 145. Tenemos tapa de pasteles de empanada o halde de criolla a 15 pesos cada una de las docenas. La de pasteles viene por 2 docenas. Luego tenemos lo que es queso cremoso a 85 el kilo. Salamines a 160 el kilo. Bueno, después tenemos miel a 75 el kilo, 45 el medio, 35 el cuarto. Y el aceite de oliva de medio a 60, del litro a 90. Y lo que es aceitunas por ejemplo, tenemos a 80 pesos el tarrito de 1 kilo de aceitunas de corridas. Afortunadamente no nos llovió, pero el pronóstico va a lluvia para jueves y viernes, no nos llovió, pudieron vender. Sí, un hermoso día, está siendo el día hoy. Y bueno, anoche decidió que pasó la lluvia un ratito y zafamos hoy. Ahora se vende Concordia, ¿no? Sí, sí, se vende. Hay mucho acercamiento de la gente, vienen a adquirir los productos. Y bueno, nosotros esperamos seguir viniendo para acá. Es un clásico. Exacto. Y además nos acompaña el pescado, la gente de la cooperativa. Sí, sí, eso nosotros... ¿De Ayuín? Benito Legerén. De Benito Legerén. Exacto. Ellos están con pescado, después hay gente que está con hortalizas, hay productos artesanales, hay algunos que hacen pan, bizcochos, que son de acá de la zona. Y bueno, nosotros siempre les avisamos cuando venimos nosotros para coordinar y hacer un poquito más de propaganda. Eso sale para todos, ¿no? Exacto. Exacto.